Hola amiguitas de Youtube, estoy aquí en Plaza Olisco y hoy es la inauguración del Ajo Gigante Gallo. Como pueden ver estoy acá y enseguida me van a llenar las luces y yo les voy a dejar el sueño. ¡Suscríbete al canal! 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 La esperanza y la emoción, nuestro espíritu de la Navidad, comenzó a animarlo todo. Poco a poco, se fueron unidos más invitados, que querían compartir el verdadero sentido de la Navidad. ¡Qué alegría y qué emoción! Un enorme árbol de Navidad, que nos sube y se inundir con nuestros deseos. ¿Qué más falta algo? Más falta un último gran deseo que termine de dar calor a esta temporada. Llegó, finalmente llegó, el regalo que hacía fácil, el que iluminará y llevará la esperanza a cada rincón del país. El espíritu de la Navidad, está feliz, porque volvió a encender los corazones. Ahora sí, la Navidad está conmigo, y los guatemaltecos hacen brillar la temporada con abrazos sinceros y con la ilusión de compartir y regalar una feliz Navidad. ¡Gracias! 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 Gracias.